hola yo soy Kakashi estoy aquí con el sonrix que vamos a ver hoy sonrix? vamos a ver un video de una colaboración de Hany, de Exit, de Tsuyu de Twice y de Sojun de AOA es una canción del si de Irfra se llama To My Boyfriend vamos a ver qué tal está yo había escuchado que iban a cantar nuevamente juntas vamos a escucharle play es una canción que me gustó ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!